Hola mujerón, bienvenida a mi podcast, Saca el mujerón que hay en ti, este es el episodio 78 y vamos a reforzar nuestra autoestima, a creer mucho más en nosotras, a trabajar en eso interior que debe ser mejorado para que este año sea un año de gloria, un año de expansión. Sé que muchas veces cuando estamos atravesando momentos retadores, cuando estamos en el día a día, cuando queremos volver a encaminarnos hacia esa ruta que queremos atravesar durante todo un proceso, durante todo un año, durante toda una nueva temporada, nos vemos como en la posición de comernos las uñas. ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué debo hacer primero? ¿Cómo es que se supone que debería de empezar un año? ¿Cómo es que debo iniciar todo lo que sé que debería estar haciendo para que mis sueños se hagan realidad? Incluso, ¿cómo empezar a soñar? Porque muchas sentimos que no es momento para nosotras soñar, no es el momento, Rick Sabed, porque siento que hay muchas cosas que debo resolver, siento que he acumulado muchas deudas, momentos, conflictos que no me van a permitir sentarme a soñar de nuevo. Y sé que no nos vemos ni siquiera capaces de empezar proyectos nuevos cuando traemos tantas cosas acumuladas que no nos permiten pensar de una manera clara y bonita acerca de nosotros mismas. Todo parte de ese autocuidado, de ese trabajo que hacemos a diario donde nos sentamos a valorarnos, pero tampoco nos sentamos a querer trabajar en nosotras porque decimos, y es que no me siento que valgo nada, es que no me siento que tengo la capacidad de decirme cosas bonitas porque me he equivocado muchas veces, porque no lo he hecho bien o porque todavía me falta aprender muchísimo para poder hacer mejor el trabajo. El hecho es que no logramos ver lo grandiosas ni poderosas que somos y cuando estamos en momentos de crisis, de relaciones, en conflictos, ya sea con tu hijo, con tu pareja, con alguien en el trabajo o conflicto contigo misma, nos cuesta y nos sentimos hasta agotadas, ¿sabes? Me siento agotada cuando se trata de mí, cuando se trata de activar mis sueños, de activar mi poder. Me siento agotada porque termino reventada en mi cama tratando de agradar al mundo entero, tratando de quedar bien, tratando de que otros vean mi valor, que vean cuánto valgo, cuánto soy y todo lo que pudiera ser. Y cuando vamos en la vida queriendo dejarle ese trabajo a otras personas, nos vamos a ir frustrando y nos vamos a sentir más cansados, reventados de lo que ya nos hemos sentido. Porque tratar de suplir la necesidad de otro o de que otro piense bien de nosotros es un doble trabajo. Primero lo tenemos que pensar por nosotras mismas y hacer ese trabajo interno y hacer ese trabajo especial nosotros. Imagínate ahora tener que hacerlo para que otra persona lo logre entender o otra persona logre también percibirlo. Entonces es un doble trabajo que no te va a permitir ni siquiera ponerte creativa. Por eso es que dices no tengo creatividad, no me siento que estoy avanzando, no me siento que me siento como poderosa a la hora de irme a crear ni siquiera un live o un contenido o una historia en mi Instagram porque prefiero estar en esa zona del escondite donde nadie me vea. Todas las que han sido parte de mis hermosos eventos de Mujer Integral, Mujer Exitosa, de Nimi Academy, de nuestros programas online, saben que trabajamos arduamente para salir lo antes posible de esa zona del escondite, que es una zona oscura, es una zona de dolor, es una zona donde engordamos, donde no nos queremos, donde no nos valoramos. Y hoy con este episodio lo que pretendo es que vuelvas a esa zona de la productividad para que te sientas mucho mejor contigo mismo, para que sientas que todo lo que vas a hacer y todo lo que vas a invertir y todo el tiempo, el dinero, la disposición para este nuevo año va a valer su esfuerzo. Que esa inversión va a retornar a ti diez veces, que todo lo que tú te vas creando estás sembrando ese yo ideal, ese nuevo yo en el que te estás convirtiendo y que eso va a traer sus frutos en su debido momento. Nuestro trabajo como mujeres a partir de hoy para traer y atraer este año cosas gloriosas es trabajar en nosotras, sentirnos queridas y amadas por nosotras mismas. No lo voy a esperar de mi pareja, no lo voy a esperar de mis hijos, no lo voy a esperar de mis coaches, no lo voy a esperar de alguien más, de mi comunidad, voy a esperarlo, sentirlo por mí misma. Siéntete amada y querida por ti, siéntete valorada por ti, siéntete aceptada, que lo que eres es más grande que tu circunstancia, que lo que eres es más grande que eso que no has podido cumplir, que lo que eres es más grande que un título que la sociedad, que tu grupo, que tu comunidad, que tu vida, que tu trabajo ha querido ponerte o darte, o una etiqueta que simplemente te has querido poner tú. Entonces, si tú desde hoy empiezas a valorarte y a trabajar en tu estima y dirás, pero cómo sé si realmente yo tengo baja autoestima, porque yo siento que me levanto días felices, días que me siento contenta, y otros días que, ok, que tengo tanto trabajo y tengo tantas cosas que no me doy cuenta, pero los días que me siento contenta siento que no tengo que trabajar en mí, siento que no tengo que sentirme bien conmigo misma porque en realidad me siento bien con mi cuerpo, me siento bien con mi salud, me siento bien con mis relaciones. Entonces, ¿para qué debería estar trabajando? ¿Cómo sé yo que esto puede ser una alerta en mi vida? Y quiero que sepas que es un trabajo que tenemos que hacer eterno. Es un trabajo para siempre. Es un trabajo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, porque esa fortaleza interior, esa autoestima elevada es la que va a permitir que tú te pongas creativa para ir a ayudar a otros a levantar la estima de otros, a levantar la credibilidad de otros, a levantar esa autoridad en otros que tanto lo necesitan y que tanto lo necesitan de ti, porque te van a esperar es a ti, te conocen es a ti, a lo mejor ni siquiera escuchan este tipo de podcast, pero que a través de ti ellos puedan encontrar esa gran libertad que nosotras quisiéramos vivir en el día de hoy. Entonces, si has sentido días, o más son los días en los que no te sientes bien contigo mismo, donde hoy es criticándote. Yo no soy la única que se habla al oído y se dice cosas día a día y se dice cosas así internamente. Todas tenemos un diálogo interno. Si te escuchas diciéndote cosas como que eres gorda, eres vieja, no es tu tiempo, no está bien, eres desenfocadísima, no terminas nada de lo que empiezas, no tienes seguridad, tú eres una más del montón, ya todo el mundo está haciendo lo mismo que tú haces, o sea que no va a haber diferencia, tú no eres original. Cuando empiezas a ser dura contigo misma, en ese momento hay que hacer un alto, un stop y trabajar en nuestra estima. Cuando crees que no eres lo suficientemente buena para un trabajo, para un proyecto, para crearte un podcast. ¿Quién te dijo que no te podías crear un podcast? ¿Quién te dijo que tú no puedes tener tu propio proyecto? ¿Quién te dijo que tú no podías tener tu propio negocio? ¿Quién te dijo que tú no podías tener tu propia marca? ¿Quién te dijo que tú no podías tener éxito? Si tú no te sientes suficientemente buena en cosas hasta cotidianas, eso es una alerta. Una alerta que debe decirte, debo trabajar en mí, debo trabajar en mi estima. Debemos trabajar en, no solamente querer hacer felices a nuestros hijos y suplir a nuestros hijos de necesidades, o suplir el hogar con todo lo que hay que pagar o suplir, sino más bien, voy a suplirme a mí misma. Hoy el regalo de este podcast es que trabajes en ti, que creas en ti, que fortalezcas tu estima, que fortalezcas tu amor propio, que fortalezcas tu valía, que fortalezcas todo aquello que sabes que puedes dar. Ama tus talentos, valora tus habilidades, desarrolla todas esas destrezas, porque te aseguro que eso te va a ser imparable. Eso te va a llevar por la ruta imparable, eso te va a llevar por un camino extraordinario, y eso te va a ayudar a enfocarte al éxito todos los días de tu vida. Te bendigo y espero que este podcast sea de bendición. Déjame debajo de este video, de este podcast, que has estado aquí, que te has alimentado de alguna manera de nuestro contenido. ¿Qué vas a hacer diferente este próximo año, esta nueva temporada? Cuéntame cómo vas a empezar a hacer cosas diferentes para elevar esa hermosa autoestima. Todas debemos de trabajar en nuestra autoestima, cada una en su nivel, cada una en su etapa, cada una en su momento, pero todas merecemos regalarle a nuestro hermoso ser la bendición de honrar, honrar nuestra grandeza, honrar nuestro poder, honrar nuestro potencial. Esos regalos divinos que ya nos dio nuestro Creador. Te bendigo y nos vemos en un próximo episodio.